Santo, desde la primera vez que te conocí me di cuenta que tú eres una rata, una serpiente que no vale ni un chavo. Y te molesta conmigo, ¿por qué? Porque le demostré al mundo quién tú eres verdaderamente. En Survivor Series yo voy en busca de venganza por mi hermano Rey Misterio. ¡Saltos!